Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida, ay, de envidia se me ha llenado Le tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Le tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Le tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Tengo envidia del viento que te besas y se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia yo, no nos soltamos la mano Le tengo envidia al silencio cuando te quedas callada Le tengo envidia pues quiero ser de ti feliz carcajada Le tengo envidia a la noche, a la lluvia y al viento Al fin de cuentas hoy comprendí Ay, qué bello sentimiento Al fin de cuentas hoy comprendí La envidia es un bello sentimiento La envidia es un bello sentimiento